Durante la Feria Nacional Zacatecas 2013 se registró un saldo blanco, pero algunos de los ciudadanos que viven cerca de las instalaciones de la feria afirmaron que cerca del parque Arroyo de la Plata, en el puente que separa este parque con el monumento del migrante, se encuentran personas mayormente conocidas como amantes de lo ajeno, ya que se aprovechan de la aglomeración que se hace cuando los transeúntes esperan el autobús que los regrese a su hogar. Diversas declaraciones recibió el equipo de México Explorer donde se afirma que a un costado de este mismo puente se han registrado también asaltos a mano armada, ya sean con armas de punzo cortante y pistolas. Es por esto que la ciudadanía se queja y pide a las autoridades correspondientes que instalen el alumbrado necesario, ya que en este sector está muy oscuro y carece de seguridad. Personas de diferentes edades son las que transitan este lugar. Es por eso que México Explorer hace la denuncia ciudadana a las autoridades correspondientes para que se arregle este desperfecto en alumbrado y seguridad. Para México Explorer, Alberto Núñez.